Música Bienvenidos a una edición más de Contexto. El programa de hoy estará dedicado a un gran intelectual turano cuya herencia y estudios en diversos campos ha perdurado hasta nuestros días. Nos referimos a José de la Ribagüero y Osma. Revisaremos solo un pequeño extracto de la gran producción que ha tenido este polígrafo en materia de historia, derecho, crítica literaria y ensayos. Ante todo, examinaremos también brevemente su biografía antes de repasar uno de sus libros. José de la Ribagüero y Osma es una de las grandes figuras que ha tenido el Perú en materia de estudios sobre historia y el derecho, pero también en el ámbito literario. Este destacado intelectual nació en 1844 en pleno siglo XIX y provino de una familia aristocrática, noble, divisible legado colonial y limeña, pues fue también el bisnieto del primer presidente que tuvo el Perú en su historia republicana, José de la Ribagüero Sánchez y Boquete. Desde pequeño, él creció en un ambiente acomodado, pero en el que también dio muestras de una gran capacidad para los estudios, estimulado también por una memoria envidiable y de facilidad para la escritura, el análisis, la crítica en el ámbito de las letras en general. Su infancia la pasó en el Colegio Sagrados Corazones Recoleta de Lima, del que se graduó en 1901, y al año siguiente ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para estudiar filosofía, letras y derecho. Para el año 1905, Ribagüero y Osma culminó sus estudios universitarios y presentó el que sería una de sus primeras grandes obras en su tesis de bachiller, titulado El carácter de la literatura en el Perú independiente. Este trabajo de investigación logra tal alcance y reconocimiento que incluso el escritor y filósofo español Miguel de Unamuno, así como su compatriota, también crítico literario, Marcelino Menéndez y Pelayo, llegan a comentar este trabajo de José de la Ribagüero y Osma. Cinco años después, él logró su doctorado en otro libro de equivalente calidad titulado La Historia en el Perú, y en 1902 escribió un ensayo sobre filosofía jurídica cuando se graduó como abogado. Para entonces, el joven Ribagüero había hecho ya varios viajes cerca a Bolivia, en el altiplano de nuestro país y en la Sierra Sur, y de este cúmulo de experiencias, observaciones y descripciones que se publicaron en 1911 como memorias de viaje en el periódico El Mercurio Peruano, se formará uno de sus libros de mayor estilo y sensibilidad literaria llamada Paisajes Peruanos, que fue publicado de forma póstuma a partir de la década de los 50 del siglo pasado. A lo largo de su trayectoria, este autor viajó constantemente por Europa para participar de congresos sobre historia y geografía, y llegó a realizar también diversos estudios literarios sobre los relatos, cantos y mitos quechuas, así como la reivindicación de la figura del inca Garcilaso de la Veda y las crónicas dejadas durante la colonia. Al contrario de lo que muchos de sus distractores sostuvieron, como por ejemplo José Carlos Mariategui, Ribagüero y Osma defendió la importancia que tuvo en nuestra historia la colonia, desde 1532 hasta recién entrada del 1800, poco antes de que se formara la república en nuestro país. Sostenía que más bien era necio de un sesgo evidente decir que todos los males del Perú provenían de este periodo, y también dividir el problema cuando el Perú era una síntesis, o mejor dicho, un sincretismo de lo indígena y de lo español, y que se le debía culturalmente mucho más al estado inca que a los propios españoles en materia de legado cultural. Ribagüero promovió, de hecho, desde su punto de vista, un indigenismo mucho más moderado y matizado, con los aportes culturales que nos fueron dados de Occidente, sin rebajar ni omitir estos aportes. Ribagüero fue también decano del Colegio de Abogados de Lima en 1936, enseñó en la Pontificia Universidad Católica de Lima, fundó incluso un partido político que apoyó la candidatura de José Pardo y Barrera, y tuvo en general una vena de marcado tinte conservador y cristiano al mismo tiempo. De hecho, fueron estas últimas preferencias políticas e ideológicas las que le inclinaron a que en sus últimos años de vida decidiera dejar todo su legado patrimonial y cultural a la Pontificia Universidad Católica del Perú, y no a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En general, Ribagüero y Osma ha destacado a lo largo de los años, dejando una gran influencia en materia literaria e historiográfica. Bien, sin más preámbulos, vamos a presentar uno de los libros más memorables y hermosos que ha escrito José de la Ribagüero y Osma. Nos referimos a paisajes peruanos, una especie de memorias de viajes, muy combinado con ensayo, datos históricos y perfiles de la naturaleza sin comparación acerca de nuestra sierra peruana. La edición que nos acompaña hoy es del año 1974, de edición Espeisa, en el cual también hemos podido revisar Ollantay, y también los cantos y traducciones de mitos quechos que hizo José María Arguedas a lo largo de estas últimas semanas. En este libro se encuentra incluido también paisajes peruanos, que sobre todo abarca una recopilación de algunas memorias de viaje que hizo este autor. De hecho, el libro también ofrece un pequeño prólogo de Raúl Porras Barrenechea acerca de los dotes y el legado de Ribagüero y Osma en el acervo cultural peruano. El libro recopila en el formato que les acabo de comentar una selección de los principales viajes que realizó el autor en 1911 aproximadamente, y tiene alrededor de 170 páginas. De hecho, el libro íntegro contiene muchos más viajes y descripciones de nuestros escenarios naturales, sus gentes y sus costumbres. En general, este libro no solo es una muestra del gran estilo que caracterizó al autor, sino también da cuenta de las observaciones que solamente él pudo captar sobre nuestro territorio con inteligencia y sensibilidad por regiones como el Cusco, Apurímac, Andahuaylas, Ayacucho, y otros ríos, montes y demás accidentes geográficos plasmados con gran maestría a través de su pluma. Vamos a revisar ahora algunas pinceladas sobre estos viajes realizados por el autor. Admiré hermosas puertas de puro estilo incaico, en forma de trapecio. Más angosto el lintel que el umbral, a manera de las egipcias. En las formidables paredes de granito que todavía resisten la acción destructora del tiempo y los hombres hay los consabidos tokhos, hornacinas rectangulares, nichos de adorno que algunos imaginaron garitas de sentinelas. Entre los agrietados pedrones han nacido algunas plantas cuyas hojas ondean al aire libre. El cielo era azul de ultramar, un resplandor de oro líquido inundaba la llanura del oeste y sus despedazados palacios, y ese as de exacerbados rayos sobre el pálido verde del suelo y los tonos oscuros de las murallas ciclópeas, nimbo de nostalgia indefinible, semejaba un llanto solar de agonía. Restos de un gran naufragio histórico, bajo la luz del poniete, dijérase que las ruinas de Vilcas entonaban un cantar desesperado, más desvalido y angustioso que la música de las quenas, opulencia extinta y pleñidera tristeza legendaria, dos notas que resumen el alma de la sierra en el Perú. En este ambiente melancólico, propicio a las evocaciones, la imaginación reconstruye sin dificultad el cuadro que la relación geográfica y los cronistas sugieren, la calzada limpia de guijarros y regada de flores, el ejército de los 30.000 guerreros indios, con lanzas, hachas, macanas, patenas y armaduras de metal, los escuadrones de honderos y arqueros con gorros y autos, tocados y divisas diferentes. En este pasaje, el autor nos revela su paso por Ayacucho, más específicamente por las ruinas de Vilcas Huamán, el que fuera antaño el centro político del Imperio Incaico. Antes de la llegada de los españoles, Ribagüero imbuye a su prosa de toques precisos, palabras certeras y que nos hacen recordar aquella época perdida. Nos orienta también con la relación geográfica que escribió el cronista Pedro Cieza de León. El autor no solamente describe y relata, sino que interpreta, va mucho más allá e intenta situarnos en el antiguo esplendor de un régimen que no volverá más y extrae de ella también las características de la tristeza que parece habitar en la sierra por la añoranza. Sin duda, es una de las páginas donde la precisión y el tono lírico, incluso modernista, plasman la realidad de lo visto en tan solo unas cuantas oraciones. Vamos a ir ahora con la segunda cita del cron. La etimología de sus dos nombres es fiera. Ayacucho, denominación de la quebrada inmediata a Quínoa y al lugar de la batalla de la independencia, significa rincón de muertos por la carnicería que a fines del siglo XIII hizo el Inca Roca en los pocas rebeldes. Huamanga, designación de la aldea prehispana que existió en las cercanías de la población actual, quiere decir Ártatealcón y la tradición refiere que se le impuso porque el Inca Huiracocha, largos años más tarde, tras de dominar nuevamente a los pocras, dio de comer en el llano de la contienda carne fresca por su propia mano al ave predilecta de cetrería que llevaba consigo y que se le posó en la cabeza como augurio de victoria y de absoluta dominación. El marqués Pizarro encomendó primero a Alonso de Alvarado Cieza y después a Francisco de Cárdenas en 1539 el establecimiento de una villa de españoles en la mitad del camino de Lima al Cusco para defensa contra las incursiones que desde la montaña hacían los indios alzados del Inca Manco. Se le llamó por esto San Juan de la Frontera. Fue asentada en Huamanguilla junto a Quínoa mas al siguiente año de 1540 resolvieron mudarla al sitio donde hoy está que se llamaba entonces el Pucaray o la Posera. Fue Vasco de Guevara, reconciliado almagrista, teniente y sucesor de Cárdenas quien hizo la nueva fundación. Adoptó por armas en conformidad con su patrón celeste el Cordero sobre el Libro de los Siete Sellos y entre las manos la bandera de Gules de Dos Pundas. Se contaron entre sus notables vecinos Rodrigo Tinoco el clonista Miguel de Astete que en Cajamarca le arrebató la borla imperial Atahualpa Peralva de Solguín que como ya recordamos capturó a Guatimochín en México y que fue el segundo corregidor de la ciudad y su primo Lorenzo de Aldana que le sucedió posterior al mirante de Gasco. Después de la batalla de Chupas tomó el nombre de San Juan de la Victoria. Aquí aparece un ribagüero yosma mucho más erudito de memoria abundante y específica en el que aprovecha su viaje por Ayacucho para darnos un panorama general de la ciudad y al mismo tiempo explicar la historia de su nombre de algunas de sus ciudades y de sus lugares específicos. Primero del quechua y cómo se transformaron algunos de sus rincones tras las guerras entre conquistadores españoles, pizarristas y almagristas. Más adelante no dejará de elogiar los restos de lo contado por cronistas en cuanto a la calidad de las casas construidas de piedra, cal, ladrillo y tejas. El autor se nos revela también como un consensuado historiador. Vamos a ir ahora con la última cita del programa. La villa de Izcuchaca está a 3.017 metros sobre el nivel del mar contra el almirante Carvajal. El clima es muy abrigado y hasta cálido. El caserío, mediano, con plaza extensa y junto a la iglesia de Dos Torres, un cabildo municipal de larga baranda presidido de portales. La población carece de espacio para ensancharse, oprimida entre los cerros y el cauce del mantar. No obstante la angostura, en ella y sus inmediaciones se ven bastantes árboles frutales como nísperos, manzanos y almendros. Y las erizadas pencas de las tunas guarnecen las minúsculas chacras y las reducidas huertas de las dos bandas. Todos los habitantes hablan castellano. Hallamos muchos indios de calzón corto, las mujeres con yigyas de colores, anacos descotados y bordados y sombreros negros o azules con forros granates. Saludan sumisamente diciendo Ave María. Hay una íntima e insinuante dulzura en este rincón templado y florecido. La impresión cambia por completo cuando alzamos los ojos a los cerros adustos. Yendo al oriente se descubren los barrancos blanquecinos a cuyos pies existían los edificios y baños termales de los incas y el cercado de piedra que menciona Cieza de León en la primera parte de su crónica del Perú. Allí estaba el punto denominado propiamente Ancajiaco, agua azul. En esta última cita, el autor no solamente nos sitúa en Huancabelica, sino que se esmera en que las descripciones no sean algo vacío. Todo está habitado por algo porque la naturaleza no es un mero escenario. Por el contrario, es algo muy vivo, casi un organismo donde el mantaro está acercado por cerros y a sus faldas encontramos alfombras de flores y plantas. De igual manera, al voltear la vista hacia oriente se ven los barrancos y más formaciones geográficas que no dejan indiferente al lector ni al autor de estas líneas. La experiencia personal de Rivaguero y Osma trasciende de esta manera un simple documento de registro sobre viajes y accidentes geográficos para ser un documento más bien de incalculable valor sobre nuestra geografía, nuestros orígenes y sobre todo nuestra identidad andina y nacional. A modo de conclusión, podemos afirmar que Rivaguero y Osma fue en el sentido cabal de la palabra un humanista, tal cual como lo aseguró Raúl Porra Faranechea, otro gran historiador peruano. Su influencia se extendió hasta la actualidad ya que tanto Paisajes Peruanos, que fue un libro póstumo aparecido en 1955, no deja de atraer a quienes interesan por nuestros espacios turísticos y sobre todo por la belleza de nuestra identidad y el difícil teatro natural de nuestro país. Luis Alberto Sánchez, Jorge Basadre y otro grupo de intelectuales de la época reconocieron en Rivaguero y Osma a un polígrafo e intelectual indiscutible que incluso hasta nuestros días no se dejan de editar sus obras. Espero que el programa de hoy haya sido de su agrado. Nosotros ya nos encontraremos en la siguiente edición de Contextos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Radio Conexión Vida y también en nuestra página web www.radioconexionvida.p Conmigo será hasta el siguiente programa. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!